Tiro libre para los croatas, le va a pegar Sosa, está lejísimos del arco, lejísimos, 35 metros. ¿Dónde está Modric? También al lado de la pelota Luka Modric, se prepara una imitación de Modric, que es Sosa. También está Peris y abierto por izquierdo, lo veo subir a Kramaric, yo creo que le va a pegar Modric. O Modric por afuera de la barrera o Sosa por adentro. Hay un zurdo, un derecho, los dos de pelo largo. Toma carrera, creo que Sosa, para mí es para un zurdo, pero estando Modric, no lo sé. Aquí va Sosa, pasa por encima de la pelota, va a entrar al centro de Modric, parecía Opsay, viene al centro. Golpe de cabeza de paredes, para mí había dos futbolistas de Noctay. Recibe Messi cerca del área argentina, casi la termina perdiendo con Escobase. La gana Molina, me gusta Depol, ya viene Rodrigo Depol, buena contra buena, no tiene Depol, Pico Molina. Depol la cambió de frente, magnífica pelota para Julián Álvarez. Llega Luka Modric, de área a área, Modric termina rechazando después de haber tirado un centro en el área argentina, se le fue la pelota. El lateral para la Argentina, de manos va a reponer el equipo argentino. 28 minutos tenemos, va saliendo de contra, creo que Argentina va el partido. ¿Cómo estará Di María? Ya sale Macaliter, Macaliter para Alejandro Paredes, Paredes para Alexis Macaliter. Domina Macaliter, tocó otra vez ahora para Alejandro Paredes. A marcar por la llama Borosovic, toca Paredes, Paredes para Taglia. La recibe Tagliafico, vino para Enzo Fernández, tres cuartos de campo, toca Enzo para Tagliafico, que está muy libre. Pelota para Macaliter, lo mató. El pase fue muy largo de Tagliafico. Recibirá a un costado de Paul, le pregunta, ¿cómo está? Será saque de arco para Croacia. Marcelo Benedetto, 28 minutos, primer tiempo, se lo hace de notar el partido. En esa jugada Argentina intentó juntar pases. Es lo que se siente cómodo. Hasta ahora Croacia maneja la pelota. Le falta la precisión adelante. Hasta ahora, la jugada de mayor peligro la tuvo Argentina, con Enzo Fernández desde afuera. Indudablemente que Argentina tendrá que mejorar, afirmarse un poco mejor en el fondo de su defensa, pero salir más rápido de la mitad de la cancha. El partido es muy equilibrado, el partido es muy parado. Para estar comunicados con nuestros profesionales desde Qatar, elegimos los mejores chips. Hola Sim, conseguilos en holasim.com Va Libakovic, entrega para Lovren, sale el primer central, pelotazo largo para que vaya Kramaric. Golpe de cabeza de Ostamendi, la busca Macaliter, Macaliter termina llevándose la, después pierde. Recupera esa pelota para afuera, otra vez ahora Croacia es peleador. Balón que venía para Pasalit, toca hacia el medio para Brozovi, le queda atrás el balón. Se la pesica Enzo Fernández, va a ser córner, lo va a evitar Dibu, creo que lo evita Dibu. Lo evitó Dibu, sí, lo evitó Dibu. Pero es lateral ofensivo, corresponde a Croacia, más o menos lo mismo. Porque creo que van a meter un lateral contra el área, pero no van a ir los centrales. Entonces no es más o menos lo mismo. De manos lo va a hacer Juranovic. Estamos en casi 30 minutos, primer tiempo, cero Argentina, cero Croacia. Si querés trabajar en tecnología, esto te va a interesar. Podés hacer cursos de programación gratis, tu sueño puede ser tu realidad. Buenosaires.gov.ar, para reeducación. Va Brozovi, encerrado por Tagliafico, busca el córner, mete centro, quedó para Enzo Fernández. Domina Fernández, Fernández para Tagliafico. La saca de sobrepica de Macalister, va quedando esa pelota para Guardiol. Domina para acá Guardiol, ahí la tiene Guardiol. Guardiol tocó para Kovácevic. Kovácevic te entregó la pelota para Brozovi. Buen equipo, Croacia por lo menos en estos primeros 30 minutos del encuentro. Estaba cambiando Lobren. Lobren entrega para afuera para Sosa. Parece más de lo que creíamos. Palón que vino por izquierda para Kramaric. Pero también la Argentina todavía no pudo meterse de lleno en el partido. Sale a presionar Depol como el otro día. El arquero va a tocar para Lobren. Está encerrado Guardiol. Salió muy bien Guardiol el zurdo. Deja para Lobren cuando presionaban Julián Álvarez y el fútbol. Uy, que caño tiró a Modric. Arranca a Modric. Le tira un caño a Macalister. Ale Modric se levanta al estadio. Se viene Croacia. La va dominando Kramaric. Kramaric tocó hacia adentro para que se venga con la pelota para salir. Se viene Croacia. No me gusta nada. La cambiaron para Pérezis. No me gusta nada. La tiene Pérezis. Está en el área. Pérezis mete al arco. Por encima del travesario. Se la quiso pinchar. Se la quiso pinchar a Diego Martínez. Pérezis le dice al árbitro. Pero mire que rebotó en él. Yo no vi rebote. Señores, saque de arco para la Argentina. Fue la mejor jugada de Croacia en lo que va del encuentro. Estamos viviendo el Mundial. Y Naldo, el amigo de la casa de todos. Los argentinos es el sponsor oficial de la selección. Festejemos y disfrutemos de este momento único. Naldo, un amigo de la selección. La Argentina por el momento son más preguntas que respuestas. ¿Cómo está Messi? ¿Qué pasa con el equipo atrás? ¿Qué pasa con Macalister? Va a pelota para Julián Álvarez. Gran pelota, está ubicado. Ahí va Álvarez. Tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol. No, el arquero penal. Tiene que haber penal. No, señoras y señores. Me pareció penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal para Argentina, penal. Penal para Argentina, penal. El arquero se lo llevó por delante. Julián Álvarez, increíble, inexplicable. Se quedó muy mal parado Croacia. Argentina buscaba este partido. Argentina le apuntaba una pelota y un error grosero del fondo de los croatas. Señores, cuando estaba incómodo. El partido, señores. Hay penal para la Argentina. El árbitro dejó, quiso esperar a ver si la pelota terminaba en gol. Pero como no terminaba en gol, para mí estaba habilitado. Para mí estaba habilitado. El VAR seguramente va a chequear. Para mí está perfectamente habilitado. No tengo dudas, no tengo ninguna duda de que estaba habilitado. Se cebó Croacia. Te digo, habían hablado del error. El pelotazo largo, que creo que es de Enzo Fernández, está habilitado. Ahora mi pregunta, ¿no es expulsión del arquero? Iba para el gol. Yo no sé si es expulsión. Para mí no es amarilla. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, señor. Exacto. No es amarilla. Es roja. El arquero. El arquero simula después que es un choque. Pero es falta. Y es expulsión. El pase que mete Enzo Fernández. Extraordinario. Ahora, yo creo, Marcelo, yo creo que me dirán ustedes, es un peligro. Yo creo que Argentina esperaba que Croacia se cebe con el dulce y encontrar este hueco. Y le picó los dientes el dulce. Porque encontró la Argentina, tal vez en el peor momento y después de la mejor jugada de Croacia. Esta chance para el penal. Penal para la Argentina. La Argentina 33 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Le va a pegar Leo. ¿Cuántos penales pateó Leo? Tres. Dos en partido. Uno en definición. Y creo que todos los pateó diferente. Señores, hay penal para la Argentina. Estamos. Aquí están los penales que pateó Leo. Señoras y señores, penal para la Argentina. Tal vez en el peor momento del equipo argentino en el partido. Cuando más incómodos estábamos. Apareció esta bocanada de aire fresco. Se abrió una ventana para que entre aire. Le va a pegar esa pelota a Leo. Toma carrera Messi. 33 minutos. 33. La edad de Cristo. Va al 10. Va Messi para darle. Toma carrera Leo. La edad de Cristo. El 10 argentino y el Diego mirando desde arriba. Señoras y señores. Divo Martínez arrodillado. Lo quiere mirar. Ahí va Leo para darle. Va al mejor de todos. Va Leo. Ahí va Messi. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Leo le rompió el arco. Le dio con todo. Le metió un zurdazo a quemarropa. Para asegurar. Para asegurar en un momento clave. En un momento justo. Cuando Argentina necesitaba este aire. Cuando el partido estaba incómodo. Cuando el zapato empezaba a apretar. ¡Qué grande que sos, Leo! ¡Qué grande que sos, Díez! Le dio con zurda. Le rompió el arco, señores. Y la Argentina a los 33 minutos. 33. La edad de Cristo. 33, Diego. Para vos que mirás de arriba. Argentina se está metiendo en la final de la Copa del Mundo. Messi siempre Messi. Messi siempre el mejor. Messi para el gol de la Argentina. Argentina 1. Croacia 0. 33 minutos. Vamos, selección. Vamos, Argentina. Siempre es muy lindo volver a verte. ¡Gol! ¡Gol! Esperemos entonces que Argentina pueda ratificar lo que hizo. En esta disparada, en contraataque. En esta sorpresa para el adversario. En este penal. Muy bien. Pero muy bien rematado por Messi. Todos los penales diferentes por parte de Messi. Sabíamos que el partido va a ser parejo. Que lo resuelve una jerarquía. Que lo resuelve algo esporádico. La concentración. El pase de Enzo Fernández. A Julián Álvarez. Antológico. Lo de Messi pateando el penal. Aparece el mejor de todos. Enorme. Enorme, señores. Lo de Enzo Fernández. Para meter ese pase. Para un Julián Álvarez. Que no te da ninguna por perdida. Y un arquero que no le quedó otra que llevárselo puesto. Para marcar a Argentina. Después por el intermedio de Messi. En un penal que pesaba. Porque había pateado varios. Y porque todo el mundo estudia absolutamente todo. Le rompió el arco. Y Argentina. Lo que no rompe su ilusión. Está ganando un acero. Y se mete en la final de la Copa del Mundo. Había dicho Sebastián. Argentina espera agazapado. Estaba saliendo con la pelota Sosa. Lo que yo no sabía si era porque Croacia nos metía. O era una estrategia. Ahora tal vez haya sido una estrategia. Va entregándose atrás. O un poco y un poco. Estaba saliendo con la pelota el arquero. Que dice Macacha. Una necesidad era. Era una necesidad. No encontraban la pelota. No podían jugar. Salían equivocadamente. Salvo los cruces para Tagliafico. Que producían peligro. Y este chico que está caprichoso con picar siempre. Claro. Y va. Y va. Y bueno. Se llevó el penal. Temano va a reponer Croacia. Fue expulsado. ¿Cómo? Fue expulsado alguien del banco de Croacia. Ya para Sarro. Por izquierda. Está el jugador Pérez. Y se entrega hacia atrás ahora. Para que reciba la pelota. Brozovic. Gana Argentina por Macero. Se levanta el público argentino. Messi de penal. Marcando el gol de la Argentina. Penal claro. La discusión tenía que hacer si el arquero seguía o se iba. Llamada saliendo con la pelota a Lobren. Toca a Lobren por el sector derecho. Nada. Domina para acá Croacia. Creo que de todas formas hubo un cambio reglamentario. Donde no ocurren las dos cosas en el mismo partido. En la misma jugada. Balón que venía para Kramari. Gol. 38 minutos tenemos. Estamos en este primer tiempo. Argentina 1. Croacia 0. Gol marcado por Messi de penal a los 33. Diga 33. 33 minutos de este primer tiempo. Va a venir el centro para Croacia. Toque de Modric. Hacia atrás ahora para Brozo. Vistir a centro. Rebotaba la pelota del futbolista Julián Álvarez. Si Argentina tiene espacio. Se va. Messi se va para el segundo. Va para Julián Álvarez. Si la saliera está el gol. Me gusta Molina. Me gusta Molina. Después Molina. Después Molina. Después Molina. Después Alvarez. Álvarez. 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 ¡Gol! Lazo argentino, Julián, Julián, Julián Alvarez, 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 Alvarez Guapeada el cordobés, viejo y peludo, no va Lo decíamos Argentina de contra, iba a encontrar seguramente facilidades Porque Croacia fue sin pensar en que tenía que volver Y Argentina fue pensando en que tenía que matar el partido, por lo menos eso Arrancó Julián Alvarez, una pelota que Messi puntió en campo argentino Y allá fue Julián, solo contra las corbatas que lo miraban Y aparecía por izquierda Depol, y aparecía por la derecha Molina Entonces con la mirada era para Depol, y con el otro ojo era para Molina Pero en ese engaño de Julián Alvarez, siguió él, vio la puerta abierta Y entró casi hasta debajo del arco, para llevar la pelota a lo Batistuta Para llevarse la pelota a los Kempes, un verdadero matador Señores Julián Alvarez, Argentina dos, ahí a un pasito A un pasito así de la gloria Croacia cero, enorme gol del gran Julián Vio cuando usted dice, que golazo Fue un golazo El pollo se lo venía contando Venía amenazando a Argentina con el contraataque Con sorprender a los adversarios adelantados Pero este pibe, como le dije yo anteriormente cuando hicimos mención A como buscaba por los costados de los centrales Se encaprichó, metió velocidad Metió una velocidad más Y pasó adelante Está claro que no lo quieren sacar a Messi Pelota para Leo Ahí va Messi, Argentina cerca del tercero Arranca Leo, entró al área Lo corre Guardiol Ya tiene Leo, lo marca Guardiol Se le fue, se le fue Messi Entra al área, se entra atrás Gol, Álvarez Gol 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 Argentina, Julián, Julián, Julián Pero todo, 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 todo Absolutamente todo fue de Leo Leo, que grande sos Messi Que cosa extraordinaria Arrancó por la derecha como si fuese un puntero derecho Entró al área Cuando entró al área Guardiol No sabía como tomarlo ni como marcarlo Se lo sacó de encima Tira un centro hacia atrás Y aparecía Julián Julián Álvarez para marcar al tercero Julián Álvarez para decir que estamos en la final de la Copa del Mundo Messi Una y otra vez Messi Un rodeo extraordinario entró al área Le da con pie derecho Julián Álvarez Para marcar el tercer tanto Vamos Argentina Vamos selección Siempre, siempre Muy lindo volver a verte Siempre Juntos Juntos y a la par A un pasito así de la gloria A lo largo y a lo ancho de la República Argentina En el pueblo en el que estás En el lugar en el que te encuentres Siempre con la radio encendida Con el puño apretado Para el tercer tanto de la Argentina Y vamos a tener la chance del tercero Argentina 3 Croacia 0 Gol de Julián Argentina a nada De jugar la final de la Copa del Mundo aquí en Catano Les había dicho yo Está claro que no lo quieren sacar a Messi Y esta es la razón Messi es capaz de producir este tipo de cosas Una gran jugada Una gran ingenuidad por parte del adversario Pero adentro de la zona penal En consecuencia había que cuidarse Y Messi se dio cuenta de todo eso Entregó hacia atrás Y Julián Álvarez Otra vez redondeando Una noche estupenda Le da cifras No sé si definitivas Pero por lo menos muy ventajosas para la Argentina La autoridad que tiene este equipo La seriedad de este equipo Se ve de manifiesto en esta jugada Porque no le pueden llegar al arco Tiene a un Messi Que es el mejor jugador del mundo Que está jugando la mejor Copa del Mundo Y que está haciendo cosas increíbles En la bandera de Argentina En la bandera del fútbol Y encima tiene un socio ideal esta noche Que es Julián Álvarez Puede darse El final de la Argentina Va a jugar la Copa del Mundo Veremos si será frente a Francia O frente a Marocco Que es Marruecos Ya toma la pelota Digo Martínez Tengo tiempo Para estar comunicados con nuestros profesionales Desde Catar elegimos los mejores chips Olacime Conseguilos en olacime.com Creo que se ríe Pablo Aymar Emocionado en el banco argentino Al igual que Walter Samuel Y Coñonel Scaloni Una actuación soberbia del equipo argentino 3 a 0 está el partido Próximo domingo señores Domingo 6 de la tarde de Catar Domingo 12 del mediodía No saben lo que es la tribuna Mirá, escuche, escuche, escuche Muchachos La locura del público argentino Es un carnaval Es una locura ver al público argentino En pleno festejo Emocionante, magnífico Fascinante Señoras y señores Tan lejos y tan cerca a la vez De ustedes Que están siguiéndonos En todo nuestro país Mirá, en el centro Al segundo palo Corre Tania Fico La pelota para el corner Dame más a la gente Dame más al público Que está de pie Reboleando la remera Por encima de la cabeza Señoras y señores Argentina cerquita así De jugar una nueva final De la Copa del Mundo Argentina cerquita así De un título que necesitamos Señores Hay tiros de esquina Corresponde a Croacia Como no se va a poder Claro que se puede Corner para los croatas Una jornada descomunal de veo Una jugada fantástica De Julián Álvarez Toda la gente Escuchándonos En diferentes lugares del mundo Jugar con Messi Es como tener Tres jugadores más ¿Viste? Cuando decías en el barrio Que tenés uno más Bueno, ese es Messi Un Messi descomunal Van los croatas Que buscan el del honor Vino el disparo Le pega muy mal Será saque de arco Señoras y señores Y no se va a dar Domingo 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 12 del mediodía Domingo 12 del mediodía La República Argentina Domingo 6 de la tarde Aquí en Catar La Argentina va a jugar Una nueva final De una Copa del Mundo Veremos Si es Francia Veremos Si es Marruecos Pero ya la Argentina Va a estar jugando El próximo domingo La final del Mundial ojalá tomemos conciencia de lo que hizo argentina hoy porque estamos hablando de una distancia decisiva semifinales y lo ganó con una autoridad 3 a 0 tremenda pelota larga de martínez para Dybala termínelo termínelo va a buscar esa pelota por acá Guardiol Guardiol entregó hacia atrás ahora para el arquero, esto es algo de indicado y balón que va contra el campo argentino arriba Kuti Romero, alta de cabeza Foy, rechaza de Foy mira lo que es eso, que locura, que locura el público argentino remoleando trapos, remoleando las rameras cantando para Argentina muchachos, claro como no te vas a volver a ilusionar, gana Argentina por 3 a 0 se viene el conjunto croata, una victoria fabulosa para seguir soleando juntos y a la par para seguir viendo y escuchando a la Argentina, para seguir sintiendo esta copa del mundo por 10 por radio la radio que está con todos los partidos de este mundial, se viene Palacios, viene para Foy ahí la tiene Foy, levanta la cabeza, está encerrado, la tiene Foy, se manda por la derecha Foy ganó velocidad hasta el cuarto, hasta el cuarto, hasta el cuarto, la tiene Foy, tira centro, Foy amagó la guarda Foy, lo quiere buscar a Palacios, viene para Palacios, Palacios no entró bien, Palacios termina perdiendo con Guardiol, presiona para allá el futbolista argentino Fernández, se viene con la pelota ahora a Croacia vuelve Romero, la está buscando por izquierda Biasic, aquí la tiene Croacia, va a terminar el partido tres a ciro, quiere marcar a Otavendi, va a venir el balón por afuera para Pestovic ahí la tiene Pestovic, domina Pestovic, va a entrar al área, Pestovic tira centro, hacia atrás vuelve Dybala para marcar, Argentina no quiere que le conviertan, le va a pegar de lejos Lobre, mira el disparo, saque de Arcos, terminado, terminado, terminado señoras y señores, Argentina juega la final del mundo Argentina juega la final de la Copa del Mundo final del partido, Argentina juega la final del Mundial Messi se quedó tirado en el clico central, tomándose la rodilla señores, final de la Argentina, finalista del Mundial ya ha ganado a Croacia por tres a ciro una actuación sobarga del equipo argentino una actuación inolvidable otra más, otra más de un monstruo como Messi una actuación magnífica de Julián Álvarez marcando un gol a la batistuta o a los quentes Argentina el próximo domingo, al mediodía estará jugando aquí la final de la Copa del Mundo señores, Argentina finalista del Mundial Copa del Mundo, Qatar 2022 terminó el partido terrible uno no cae, es de lo que lo ganó con tanta autoridad uno no cae de lo que ha conseguido la Argentina después de haber perdido aquel partido frente a Arabia Saudita como el equipo argentino se ha levantado y como el equipo argentino está en niveles insuperables para jugar la final del Mundial aquí en Qatar será frente a Francia o será para Marruecos vaya a saber con quién será pero lo cierto es que la Argentina ya ha ganado a un equipo duro como Croacia jugando con claridad, con nitidez siendo un equipazo realmente Argentina tres abrazos por un lado y por el otro reconocimiento por un lado y por el otro realmente como para no querer como para no emocionarse con este equipo que entrega la vida en cada partido que no solo eso que te da fútbol que te da alegría que te da satisfacción que está a un pasito de la definición de la Copa del Mundo como no nos vamos a volver a ilusionar como no vamos a volver a creer y a soñar siempre juntos y a la par de que se puede como no se va a poder si es de que llegamos aquí a Qatar decíamos claro que hay buenas sensaciones claro que se puede Argentina le ha ganado a Croacia por 3 a 0 en una jornada inolvidable del campeón de América del campeón de la finalísima y que ahora que ahora mis amigos también se embalentona y les quiere demostrar al mundo que también puede ser campeón de la más grande señores Argentina le ha ganado a Croacia por 3 a 0 pues sí que sé está viviéndolo aunque le parezca un sueño es real es real tiene que entenderlo vamos a volver a jugar una final tiene que saberlo otra vez la Argentina a un paso en la consagración absoluta Messi el mejor de todos Messi el mejor del mundo Messi más maradona que nunca jugando un partido descomunal Argentina va a saludar a su rival a Croacia uno por uno despidió a Luka Modric señores Argentina finalista del mundial el próximo domingo no haga planes 12 del mediodía de la Argentina 6 de la tarde Catar Argentina va por la Copa del Mundo Martín nueva 2 1 2 2 2 Gracias.